El Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae, en una edición limitada de 350 coupés y 250 roadsters, rinde homenaje al icónico motor V12 atmosférico, una expresión de la esencia más pura de todas las versiones del Aventador para un final perfecto. Viajando desde el mar a la montaña, la versión coupé y el roadster recorrieron las carreteras de Emilia-Romaña y de la región de Le Marche para ofrecer imágenes únicas. Inspirado en las prestaciones del SVJ y en la elegancia superdeportiva temporal del modelo S, el Ultimae combina los mejores elementos de ambas versiones para crear un equilibrio perfecto entre rendimiento, dinamismo y sofisticación. El Aventador Ultimae, del que se han vendido todas las unidades y cuya producción finalizará en los próximos meses, es el gran final del tradicional motor de combustión interna V12 y el Aventador definitivo en todos los centros. El último Lamborghini Aventador Ultimae, Coupé, se subastó el 19 de abril por 1,6 millones de dólares junto con un NFT escala 1-1 del mismo, creado por los icónicos artistas contemporáneos Christian Kim y Steve Aoki, en colaboración con la Agencia Global de Storytelling para Marcas. Recuperando el concepto en que se sustentaba el primer Aventador, del que retoma la referencia a la posición del motor longitudinal posterior, Ultimae hace gala de un look de líneas puras y esenciales y un uso extensivo de la fibra de carbono. La librea, desarrollada específicamente por el centro Style Lamborghini, celebra el culmen de la producción Aventador con un equilibrio armónico de las formas, acentuado por un juego de claroscuros entre las partes en negro y las partes en color. Exclusividad y sofisticación son los conceptos que definen el interior de la última obra de arte de la gama Aventador. Los materiales de primera calidad y funcionales, como la fibra de carbono de los acabados más importantes y el revestimiento de alcántara cortado con láser en forma de Y, que deja entrever el sustrato de color, dan al lujoso habitáculo un toque de distinción destinado a dejar huella. Un equipamiento al que la palabra exclusivo se le queda corta, rematado con una placa de carbono que indica el número de ejemplares de esta serie limitada.